hola hola espero se encuentren todos muy bien gracias por darle clic a este vídeo si eres nuevo o nuevo por aquí considera suscribirte a que encontrará blog decoración y un poco de variedad y muchas gracias a todas las personas que se han sumado a este humilde espacio por allá está subiendo mi cafecito así que el día de hoy nos toca limpieza así que tengo mucha cosa que se me tengo tremendo regueto por ahí reguero por acá tengo el día bastante atareado así que iniciaremos con el café iniciaremos con mi cafecito miren por ahí iniciaremos con mi cafecito porque pues necesito energía de la mija en la escuela y sin a cuantas cositas ya son las 10 de la mañana hoy es viernes así que dios mío el día lo tengo súper atareado y él dijo bueno déjame y prendo la cámara dios mío qué tasa uso quiero una tasa bien grande por aquí arriba yo tengo como acá abajo miren lo primero que yo hago en la mañana en un vasito de unas 5 onzas de agua le pongo una tapita de ese vinagre de sidra de manzana que excelente para alcalinizar el ph del estómago son los primeros que yo hago pero eso fue bien temprano miren por aquí mi súper cafecito así que como tengo tantas cosas que hacer necesito recargar energía ya sorry ya las tapé o los tapé porque también hay caballeros por acá miren yo estoy utilizando esta que es de la marca de walmart esta me la regalaron así que también está riquísima y al caballo dado no se le mira el colmillo y me tomaré mi cafecito mientras contesto mensajes para luego poner mi música o mi cantico bíblico ponerme activa porque de este lado estoy haciendo limpieza espero se motiven miren por acá que de solden tengo estoy organizando mi gabinete y esa parte de la alacena como ustedes le digan a la parte del gabinete también necesito mover todas esas cosas que tengo en la puerta de la nevera y en la parte arriba también necesito remover las cortinas de acá que ya están bien bien viejita así que lo que haré es quitarla y lavarla igual darla para poner en las nuevas cortinas también por acá miren estoy con mi blusita bien viejita y bien viejita y bien viejita así que espero puedan motivarse puedan ver este vídeo conmigo motivarse y ponga su música favorita su cantico bíblico favorito lo que usted prefiera un audiolibro que le ayuda mucho para uno mora y obviamente yo miren estoy con mi blusita bien viejita esta tiene conmigo como nueve años así como lo escuchan esta blusa tiene conmigo como nueve años así que es bien 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 y está perfecta para hacer el quehacer así que ay miren también por allá por allá tengo tremendo desorden en el cómodo así que los pondré a cámara rápida para que no se me aburran así que iniciemos con toda la energía con todo el positivismo y vamos mano a la obra así que es mucho más fácil uno motivarse cuando también otra persona está haciendo lo mismo que uno así que con música o audiolibro es mucho más cómoda y hacer el quehacer así que yo los pondré por acá pero resulta hace que no veo donde deje el trípode mío santo donde lo deje donde lo de dios mío y miren por acá como le estaba diciendo tengo tremendo desorden aquí mi esposo dejó la salsa por ahí ayer por propósito también dejó el refresco por allá esta caja de chocolate que mi hijo trajo de la escuela para vender así que están ahí vendiendo de estos chocolatitos miren el diseño rápido un dólar cada uno sabe riquísimo así que tendré que irme a caminar por ahí con él para que logre venderlo porque esta es su segunda caja así que necesito bregar con todo eso dios mío no sé dónde dejé el trípode por aquí está así que iniciamos con la cámara rápida para que sea mucho más rápido el quehacer miren por aquí estoy guardando varias cositas en ese gabinete que casi no lo utilizo así que aproveché por aquí igual de unas cuantas cosas y por acá de este lado guardando en la parte de abajo de la alacena donde está el microondas miren por aquí esto por acá son hojas de jamaica flor de jamaica para hacer el jugo y por aquí más o menos así fue como quedó miren puse por acá las latas de este lado en ese canasto están todas las cosas que son sobre para hacer sopas o pasis rápidas o para regular sopa de vaso para cuando no está apurado acá tengo lo que son lata de cereal en reserva muy importante que siempre le chequen las fechas y que por ejemplo ya eso que están ahí ya yo le como yo hago este esta limpieza cada dos a tres meses y chequeo la cosa que no esté ya próxima a vencerse así que todo eso ya están chequeada está casi que están acá son pasta espagueti la otra de lasaña así que la tengo ya ready y de este lado ya moví eso allí ya quite todo por acá y me falta buscarle espacio a eso así que por acá estaré poniendo encima de esa la avena y me falta remover todas estas cosas pasar pañito aquí pasar pañito encima de la nevera y también a la nevera para luego barrer barren no para luego regal por acá todo eso tiliche y ponerlo en su lugar de este lado necesito también organizar ahí este lo tengo en reserva es un plato para microondas en reserva que lo compré extra ese también lo pondré por aquí por la razón que se me dañó la otra vez y estaban bien caro en amazon estaban como en 8 9 dólares y en la tienda de dolar tri que cuesta un dólar con 25 no tenían así que cuando lo conseguí que lo trajeron otra vez a la tienda de dolar tri compré dos y ese lo tengo en recelo así que vamos otra vez a la cámara rápida en por aquí también de este lado aproveche acomode organice varias cosas también aproveche y quite todas las cositas que tenía en la nevera limpie también la nevera por fuera porque ya por dentro la había organizado vienen por acá también el microondas lo estuve limpiando moviendo donde estaba la taza pasando pañito le cuento que ya he adelantado bastante por aquí miren mi botellita de agua que excelente idea usted el día anterior llena en la noche y en la mañana tomarse un buen poco de agua antes de desayuno tomarse un buen poco de agua de este que se levanta y luego una 45 onzas de agua en un vasito y la mitad de una tapita de vinagre de manzana de sidra de manzana el que dice we the mother si usted no está acostumbrado a tomarse en ayunas un vasito de agua con vinagre de manzana o sea con vinagre le voy a enseñar este específicamente miren tiene que ser exactamente ese que dice we the mother por acá que dice we the mother con la madre y eso lo ayuda mucho alcalinizar su ph del estómago y si usted sufre de gastritis también le ayuda pero muy importante que consulte su médico antes de usted proceder a eso algo que yo les recomiendo también es que en vez de utilizar la tapita entera le ponga simplemente como una pequeña gotitas le puede poner una cuanta gotita para que así vaya como acostumbrando a su estómago yo utilizo la tapita llena que viene siendo el equivalente de una cucharada pero usted le puede poner mucho menos cantidad para que así su estómago se vaya como acostumbrando pero yo no utilizo más de una tapa y que simplemente una tapita y me lo tomo con un con un con un con un solveto con un popote con un calimete se lo estoy diciendo en los tres lenguajes en dominicano en boricua y o sea como es internacional ustedes saben así que sólo estoy diciendo en las tres palabras que conozco así que calimete solveto y popote en puerto rico le dicen solveto al calimete en república de mi canal calimete le dicen popote en méxico le dicen popote así que para que estén claro de lo que le estoy diciendo salud un traguito más de agua ya yo me he tomado desde esta mañana está esta botella que de 16 11 ya yo en la mañana y cesar utilita ya ahora mismo son las 11 55 así que ya he adelantado bastante aquí voy a seguir a la cámara rápida solamente quería compartirle eso del agua es muy importante que se trata de tomar bastante agua aunque no le guste a veces me da flojera me agua bonita y me da vagancia y no la tomo entonces yo lo que hago es que mientras blue 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 me visualizo con un cuerpito más efecto y sin darme cuenta tomo bastante así que ya me termine una botellita así que voy por la segunda y voy a tratar de por lo menos tomarme tres botellas de agua que viene siendo bastante bien que no es la dosis diaria pero por lo menos trate si usted no toma nada nada de agua pero por lo menos tratar con 16 11 a poquito a poco usted lo puede medir si gusta para que se le haga mucho más fácil ahora miren por aquí también moviendo más cosita fregando aproveché también mientras estuve haciendo mi quehacer aproveché y estaba hablando con una amiga en el altavoz que una gran opción para usted hacer su quehacer mucho más rápido así que si usted puede también mientras usted hace su trabajo y usted aproveche llame a la tía a la abuela a cualquier persona y mientras usted hace su quehacer usted va hablando con esa persona y mata dos pájaros de un solo tiro así que es una muy buena opción que fue lo que yo hice porque mientras yo estuve hablando con ella yo hice de todo la velo traste limpie los gabinetes barry es una amiga de la infancia no hablamos muy seguido pero cuando nos conectamos yo aprovecho y hago de todo lo mismo ella a veces mientras ella también está hablando conmigo cocina dobla ropa y duramos hasta dos horas hablando así que se adelanta bastante cuando uno lo hace así miren por aquí ya acomodando todas las cosas después que pasé el pañito en la meseta por aquí las flores acomodándolo y poniéndolo encima de la nevera que se ve mucho más limpio así con las plantas y miren de este lado echando aceite en ese envasecito de cristal que me gusta tener envase de cristal por aquí también limpiando el zafacón pasándole un pañito también por aquí enjuagándolo y limpiando también la estufa pasándole un pañito y es mucho más fácil así y miren por aquí barriendo rapidito ya finalizando me miré así fue como quedó la cocina las cortinas todavía me falta cambiarla pero acabo de recibir visitas y me falta también y trapear mapear pero así lo dejaré por los por lo pronto y pues le mostraré ya será en otra ocasión la ventana porque ahora mismo no tengo tiempo yo no